Buenos días, viernes 23 de septiembre de 2022. En el día de su cumpleaños, Lucho hará un súper regalo. Este viernes el presidente del estado, Luis Arce Catacora, cumple 50 años de vida y lo celebrará en Santa Cruz entregando el moderno Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, ubicado en la zona de la Pampa de la isla y que demandó una inversión de 50 millones de dólares. Dicho centro cuenta con equipos de última generación, entre ellos un tomógrafo de emisión de positrones que puede detectar tumores con absoluta precisión, así sean muy pequeños, además de un tomógrafo por emisión de fotón simple que identifica y ayuda en el control de trastornos en el cerebro, el corazón y los huesos. Asimismo, contará con un sistema completo para el tratamiento del cáncer que incluye braquiterapia, quimioterapia y radioterapia externa, con el funcionamiento de dos aceleradores lineales. 40 personas, entre médicos, físicos, ingenieros y técnicos, trabajarán en este centro que podrá atender diariamente hasta 120 pacientes, habiéndose establecido que quienes sean beneficiarios del Sistema Único de Salud recibirán la atención de manera gratuita. Una obra anhelada por las y los cruceños que llega en ocasión de su nuevo aniversario cívico. El censo avanza en todo el país. El Instituto Nacional de Estadísticas informó este jueves que la actualización cartográfica de cara al próximo censo de población y vivienda se está realizando de manera simultánea en 44 de los 342 municipios del país. La directora de censos, Marta Oviedo, aseguró que existen muchos avances, habiéndose comenzado la tarea en 15 municipios del Beni, 9 de Potosí, 8 de Pando, 6 de Oruro y 2 de La Paz. Mientras que en Chuquisaca, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, dicha tarea arrancó en un municipio de cada departamento. Reveló la autoridad que cuatro ciudades capitales cuentan ya con la cartografía actualizada al 100 por ciento. Oruro, Potosí, Trinidad y Covija. Mientras que Tarija tiene un avance del 57 por ciento, Santa Cruz de la Sierra, 25 por ciento y Sucre, 13 por ciento. En ciudades intermedias, el porcentaje de avance va del 14 al 85 por ciento. La funcionaria del INE explicó que esta etapa presencial de actualización cartográfica es clave, pues permitirá saber cuántas viviendas hay en cada manzano o comunidad del país y en base a ese dato determinar el número de boletas censales y el número de censistas que se requerirán para el día del censo. Por último, Oviedo dijo que las próximas actividades del INE serán reunirse con instituciones para discutir sus propuestas, definir el cuestionario y someterlo a pruebas cualitativas y finalmente, en 2023, realizar la prueba piloto en el censo experimental para llegar al censo en el primer semestre de 2024. Cabildo es sinónimo de paro. En una clara demostración de que la ruta del Cabildo del 30 de septiembre ya está predeterminada para que derive en un paro por tiempo indefinido, este jueves el presidente de los cívicos cruceños, Rómulo Calvo, confesó que la única forma de frenar el Cabildo es que el gobierno nacional garantice que el censo se haga en 2023. Por lo manifestado, se impondrá en la reunión del próximo 30 la línea que dio el gobernador Camacho hace una semana cuando dijo que la tibieza de no hacer un paro indefinido los llevará al fracaso, exigiendo firmeza a sus correligionarios. Cabildo será sinónimo de paro porque así lo definieron Camacho y Calvo. Un cabildo que huele a desestabilización. El portavoz presidencial Jorge Richter dijo este jueves que el Cabildo del 30 de septiembre le preocupa al gobierno como un hecho de inestabilidad que quiere generar los que convocan, advirtiendo que no se trata de una preocupación genuina sobre el censo, sino más bien una excusa para movilizar a la población. Según Richter, el Cabildo y las determinaciones que se toman en él servirán para validar un liderazgo que está en etapa descendente. Esto en alusión a Luis Fernando Camacho. Dijo el vocero que si no van a las calles, si no exacerban los ánimos y el regionalismo, entonces el liderazgo del señor Camacho desaparece. Reiteró que el gobierno de Luis Garce le interesa llevar adelante el censo y que son los dirigentes cruceños los que hasta ahora no supieron decir cuáles serían las etapas que habría que abreviar para alcanzar a realizar el censo en 2023. Un pretexto para generar inestabilidad. Eso es, el Cabildo del 30 de septiembre, respondió Richter. ¿Los llamarán traidores por esto? Se conocía este jueves que la ministra de la presidencia, Marianela Prada, invitó por carta al presidente y a la directiva de la Cámara Agropecuaria del Oriente a una reunión para el próximo 6 de octubre en Santa Cruz con el fin de coordinar acciones que fortalezcan el sistema productivo del departamento de Santa Cruz. Como se recordará, el presidente de esa instancia, Mario Justiniano, invitó al presidente Arce a participar en el acto inaugural de la Expo Cruz, lo que motivó la ausencia del gobernador Camacho, pero a la vez generó un espacio de encuentro con el Ejecutivo Nacional. Considerando que el marco de ese encuentro será el plan de desarrollo económico y social. Entre los puntos centrales que el gobierno abordará con la CAO estará la industrialización, la seguridad alimentaria con soberanía y la promoción de exportaciones con valor agregado. Sin tregua en Adepcoca, con su presidente Freddy Machicado encarcelado en San Pedro y con el presidente de su comité de autodefensa, César Apaza, detenido desde ayer en celdas policiales, ambos procesados por la toma violenta y posterior quema de un edificio en la zona de Villa del Carmen, este sector de Adepcoca anunció que el próximo lunes efectuará una asamblea en la que se determinarán acciones. Dos integrantes de la directiva que acompaña a Freddy Machicado y que también aparecen en el pedido de captura emitido por el Ministerio Público, tomaron la posta y salieron a denunciar supuestos excesos que se habrían cometido contra César Apaza durante su detención, manifestando que el gobierno los quiere callar, pero que Yunga no callará. A propósito de excesos, tras ser detenido y conducido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Alto, el dirigente César Apaza denunció que fue secuestrado, torturado y trasladado en condiciones que pusieron en riesgo su vida, aunque admitió que opuso resistencia en el momento de ser detenido por la policía. Por su parte, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Rolando Rojas, desmintió que haya habido alguna tortura en contra de César Apaza, asegurando que se cumplió una orden de aprehensión en el marco de las leyes y las normas y en ningún momento se ha sometido a esta persona a un trato inhumano, degradante y mucho menos a una tortura como se está indicando. Justicia Made in Usa. El Procurador General del Estado informó ayer que el juicio penal contradictorio en contra de Arturo Murillo se realizará en Estados Unidos el próximo 28 de noviembre. Murillo se encuentra detenido en una cárcel de Florida desde mayo del año pasado, imputado por los delitos de lavado de dinero y soborno, tras una serie de argucias legales que dilataron el proceso, esta vez irá a juicio y no se descarta que sea condenado, toda vez que los cuatro coimputados con los que Murillo conformó una banda criminal ya fueron sentenciados tras admitir su participación en los ilícitos y actuarán en este juicio como testigos contra Arturo Murillo. Luego de este proceso penal, el ex hombre fuerte del gobierno de facto de Áñez será sometido a un proceso civil por estos mismos delitos con el propósito de recuperar el dinero robado, estimándose que dicho juicio podría comenzar en diciembre próximo. Otra vuelta de rosca en la ABC. En las próximas horas Hernán Palacio, gerente regional de la administradora de carreteras de Chuquisaca, irá a una audiencia de medidas cautelares tras ser detenido este jueves. Palacios está siendo procesado por presunta corrupción cometida en el proceso de licitación de la doble vía Sucre y Amparáez, que terminó favoreciendo a la empresa China Chek. En caso de darse curso al pedido del Ministerio Público, Palacio se convertirá en el tercer imputado por esta causa, sumándose al exgerente técnico de la ABC, Roling Mendieta, el empresario chino, Jing Chengiang, quienes a la fecha cumplen arresto domiciliario. Se busca basural. Por cuarto día consecutivo, vecinos que residen en inmediaciones del relleno sanitario de Caracara, en Cochabamba, bloquean los ingresos a dicho sector, impidiendo que los carros basureros puedan depositar los residuos sólidos recolectados en los últimos días. Como efecto directo del bloqueo vecinal, se estima que alrededor de 2.400 toneladas de basura están en las calles Cochabambinas a la espera de ser recogidas, hecho que ponen alto riesgo la salud de las y los ciudadanos. El pedido de los vecinos es que se cierre de forma definitiva el relleno sanitario de Caracara, por lo cual la empresa Colina, a cargo de la recolección de basura, inició los trámites para obtener la licencia ambiental que le permita instalar una planta de tratamiento en Sacabamba. Sin embargo, la gobernación informó que la empresa no tiene la venia de los vecinos de esa zona, quienes por el contrario se oponen a que se instale en su sector el nuevo relleno sanitario. El plazo para cerrar Caracara venció el 11 de septiembre y según el alcalde Reyes Villa, se esperará los 10 días de plazo que marca el contrato, confiando en que ese lapso la empresa Colina pueda obtener la licencia ambiental para operar en Sacabamba. En el mundo, un guiño en la ONU que causó enojo en Israel. Jair Lapid, premier de Israel, dijo en su discurso ante las Naciones Unidas que está a favor de la resolución del histórico conflicto con los palestinos sobre la base de dos estados. Esto es con la creación de un estado palestino, con la única condición de que Palestina sea un estado pacífico y que deponga las armas. Según Lapid, a pesar de todos los obstáculos, todavía una gran mayoría de los israelíes apoya la visión de la solución de dos estados y él es uno de ellos para así garantizar la seguridad y la economía de Israel, pero pidió a los palestinos que dejen las armas para que haya paz. No obstante, la postura de Lapid fue cuestionada por sectores conservadores y de ultraderecha israelí, quienes calificaron sus dichos como una rendición vergonzosa ante el terrorismo y el intento de dividir el país. Exponer a Israel en la trampa palestina, dijo el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, mientras que la ministra del Interior, Ayelet Saquet, aseguró que nunca permitiremos la creación de un estado terrorista en el corazón de Israel. Y en los deportes, a poco más de un día para el partido amistoso entre las selecciones de Bolivia y Senegal, que se disputará en Orleans, Francia. Se informó que las 7.500 entradas que fueron puestas a la venta se agotaron de forma inmediata. Cientos de senegaleses radicados en Francia se retiraron frustrados de las boleterías, protestando porque se haya elegido para este juego un estadio tan pequeño como el State de la Source. Otro ámbito que comenzó a activarse este jueves fue el de las apuestas, con amplio favoritismo para los africanos y con una sola casa de apuestas que se arriesga por la verde. Por ejemplo, Betting Expert paga 7,50 a quien acierte con un triunfo de Bolivia y 1,38 por una victoria de Senegal, mientras que Bet365 paga 1,65 por el triunfo de Bolivia y 4,75 por el de Senegal. La empresa 888 Sport paga 7 por un triunfo de Bolivia y 1,38 por una victoria de Senegal. Finalmente, Betano paga 6,80 por un triunfo boliviano y apenas 1,34 por una victoria senegalesa.